creo que en bolivia normalmente las películas caen en dos diferentes canastas digamos o son cosas que son chistosas y muy costumbristas como que se entienden solamente los bolivianos entendemos y son como con personajes muy criollos y demás que realmente sólo funciona para audiencias bolivianas que a veces en cuando cuando se traduce la película no necesariamente tienen la mejor calidad técnica aunque van ido mejorando y por el otro lado tenemos estas películas ya sea más serias para tener buena historia buenas actuaciones buenas direcciones que llevan a una película que no te aburras que la veas divirtiéndote y que en este caso nosotros creemos que la gente se divierta en familia era hacer una película diferente a las demás en que sea entretenida y apta para todo público para toda la familia una película que sea más aspiracional algo que que levante los ánimos de la gente porque muchas veces mostramos lo negativo y nos olvidamos de lo de las cosas interesantes positivas o entretenidas que tenemos el poder compartir cine y poder ver cine boliviano de la manera más fácil y disponible es gratuita en el internet entonces realmente es una cosa muy linda el poder el poder disfrutar de todo tipo de películas antiguas modernas muchos de los cineastas que se han solidarizado y han dicho que para ayudar a pasar este momento y que la gente decida quedarse en casa y como muestra de nuestro apoyo hemos liberado películas que con las cuales nosotros técnicamente vivimos de ellas en muchos en muchos casos o necesitamos recuperar el dinero de las películas pero los hemos puesto de manera gratuita para apoyar estos tiempos